No ves que al final por dentro tus ojos iguales Respiras, lloras y abrazas, mírame también Soy de carne y hueso, como al ver desplorios En el corazón, solo apariencias y me parece No vengas sin mirar lo que llevo dentro No te dejes llevar por todo lo que miras en mi fachada No sabes nada de mí, quizás yo tampoco sé nada de ti Y en esta sociedad, cada día la anfidia brilla Que tal se alejas toda la hipocresía Todo eso es basura, no deja nada haciendo daño No ves que al final por dentro somos iguales Respiras, lloras y abrazas, mírame también Soy de carne y hueso, como al ver desplorios